Buenos días para todos, bienvenidos una vez más a este espacio de salud ambiental, ecología y reciclado que tenemos cada jueves. Hoy vamos a seguir dialogando con Luis Pereira, miembro del Centro de Atención Primaria Ambiental, CAPA, y nos va a contar el trabajo del 3x1 y también la nueva propuesta de los cuadernos reciclados que tienen para este año. Y funciona bastante bien, bastante bien. En general, en este momento donde hay como un resurgir de lo que es la separación en origen de residuos secos y residuos húmedos y que está funcionando aceptablemente bien, hubo un crecimiento de participación de la gente en la separación domiciliaria. Eso significa que es necesario que vayan a los canjes del sábado, porque ya los están separando y se los llevan desde su casa. Entonces, teníamos en un momento pico en el que nosotros trabajábamos muy muy bien, alrededor de 400, 450 familias, en este momento andaremos en 250 familias que participan. El resto no es que no participe del sistema, participa, pero directamente desde su casa y no va a la plaza. Aprendió de otra manera a trabajar desde casa y bueno, por ahí facilita el trabajo de ustedes. Sí, en general eso es bueno, es muy bueno. Y una de las pautas es que en residuos orgánicos prácticamente se quintuplicó la cantidad de participación del material que llega a la planta y residuos secos serían los inorgánicos, está prácticamente en tres veces, cuatro veces lo que se juntaba. Que es mucho, es mucho. Pensando en que de lo que se recupera en cuanto a material que se comercializa, está viviendo prácticamente 30 personas, digamos 30 familias y eso es muy importante desde el punto de vista social. Bien, con el tema de charla lo estamos ya instrumentando, estamos dando unas, todavía no empezamos este año, pero el año pasado trabajamos bastante bien con las escuelas, con el charla sobre residuos, sobre cambio climático, también trabajamos con desarrollo sustentable, incluimos el año pasado tóxicos químicos en los alimentos, transgénicos, electropolución, es decir, hay muchos temas que están focalizados a uno solo de esos temas, todos tienen que ver con la salud, todos tienen que ver con las personas, todos, pero los acotamos en una sola, en un solo tema para poder desarrollarlo más fácilmente. Funciona bastante bien, está armado prácticamente para chicos de escuelas secundarias y tenemos una respuesta de parte de los chicos bastante interesante. Funcionó y está funcionando. De todas maneras vamos incorporando nuevos temas, a veces ha pedido, el año pasado el transgénico fue pedido y lo pudimos desarrollar ya casi a final del año, porque necesitan los chicos cierta base para poder entender lo que se les dice. Entonces son para chicos de cursos superiores, especialmente para sexto año, después que han visto un poco lo que es la transgénesis. Ese es un tema que nosotros lo seguimos porque lo creemos, queremos que es muy importante que, digamos, comunicar a los más chicos lo que nosotros estamos teniendo como experiencia, que estamos aprendiendo a través de cursos, estamos leyendo, estamos, digamos, caminando antes por la vida, podemos contar nuestra experiencia. El año pasado arrancamos con el tema del reciclado de papel y cartón. Esa fue una iniciativa que surgió inicialmente como un proyecto aceptable, digamos, desde el punto de vista, porque es chico, manejable, en el que nosotros juntábamos papel que posconsumo y que tuviera media hoja libre. Entonces, al cortarlo por la mitad, estamos formando unos cuadernos con formato A5, que sería la medida. Usamos tapas de cartón, que son en general tapas de cajas, o como en este caso son cajas de archivo, y armamos los cuadernos cocidos. Tiene 50 hojas. Entonces, para empezar a multiplicar la cosa, la idea original era poder comprar material didactivo para las escuelas, empezamos a pintarla. Invitamos a algunos pintores de la ciudad, participaron, no los quisimos cargar realmente de mucho trabajo, y cada uno hacía 5, 6, 7, y después los comercializamos y los vendimos. También me puse a pintar yo, y esto que tenemos ahora son todos pintados por mí, y la idea es que se puedan vender. La gente le gustó la idea, gustó mucho la propuesta, especialmente para fines del año pasado, para la época de Navidad, compraron muchos para poder regalarlo. Pareció que era interesante. Son todas reproducciones de pinturas latinoamericanas, en general, salvo alguna, por ejemplo, Miró, que habíamos puesto, y algún otro, que inicialmente arrancamos por ahí. Con lo recaudado, compramos material didáctico para merenderos, porque en las escuelas le estaban dando, ya desde el Gobierno de la Nación, le estaba transfiriendo una serie de material. Entonces, con los merenderos, trabajamos con dos, con 100 chicos, y pudimos comprar un equipito, de cuadernos, lápiz, regla, lápices de colores, 100 equipos, y fueron entregados al inicio de clase de este año. Les recuerdo que los cuadernos los pueden conseguir en la casa de Luis Pereira, con Raúl Gutiérrez, y con algunos de los otros integrantes de Capo, también en un bar de aquí, de la calle San Martín, donde también están disponibles para que usted colabore. Los espero el próximo jueves.